Con el objetivo de conocer el trabajo que realizamos en nuestra empresa y la labor como medio informativo regional, es que estudiantes de comunicación de la Universidad de Costa Rica visitaron las instalaciones de TV Sur Canal 14 el pasado fin de semana. Eran unos 40 estudiantes quienes conocieron la forma en que se trabaja y cómo surgió esta empresa de comunicación. Tenemos dos grupos a cargo de profesores de la Universidad de Costa Rica, uno del área de comunicación social y mi persona que es del área de relaciones públicas. El primer grupo son 20 estudiantes y el otro grupo aproximadamente 19 o 20 estudiantes también, o sea un total de 40 estudiantes vinimos desde la Universidad de Costa Rica a conocer los medios regionales de Pérez Celedón. La iniciativa, según dijo la docente, los estudiantes en su mayoría desconocen la cantidad de medios regionales que existen en el país y la calidad con la cual trabajan, de ahí la importancia de realizar este tipo de giras. El objetivo en realidad es que los estudiantes abran sus opciones, que consideren el emprendimiento, que consideren los medios regionales como parte de su futuro laboral y que además vean cuál es la diferencia entre el ejercicio de la comunicación en la zona metropolitana y el ejercicio de la comunicación y los retos que tienen las zonas rurales. La profesora dijo que esperan que los estudiantes aprendan sobre la importancia de estos medios y que al futuro tomen en cuenta para desarrollarse profesionalmente y hasta, por qué no, tener su propio medio.